Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por regresar a mi canal. Yo soy Melisa. En este video te voy a estar compartiendo la decoración de mi sala para esta Navidad. Espero que la disfrutes y bueno, pues vamos a ver qué tal nos queda y así es que vamos a comenzar con este video. Bueno, como siempre voy a empezar con los cojines. Voy a poner este bonito verde que compré en Amazon, las fundas solamente. Voy a poner uno de este lado. Y a un ladito lo voy a estar colocando este bonito o hermoso cojín que compré en HomeGoods. Está bien lindo, tiene muchos bonitos detalles, tiene snowflakes, tiene como una casita aquí y un arbolito. Este costó $25.99, perdón, $24.99 en HomeGoods. Déjenme quito la etiqueta. Pero sí, miren qué hermoso está. Vamos a colocar aquí. Y bueno, aquí a la esquinita de este sillón voy a poner esta hermosa cobija que es de HomeGoods. Me costó $19.99, lo voy a poner aquí. Creo que así. Y después voy a poner nomás solamente este cojín que también la punta es de Amazon. Bueno, la mesita del centro la voy a dejar un poquito sencilla. No le voy a poner mucha decoración porque no quiero que se vea muy llena la mesa. Este, solamente le voy a poner, miren, estos hermosos arbolitos o pinos. Estos los compré en HomeGoods. Se me hicieron bien lindos este grandote y tengo este más pequeño. Entonces, solamente los voy a poner así. Y a un lado voy a poner este hermoso florero. Bueno, ahorita vamos a hacer un florero juntas. Este lo compré en Ross. Me costó $8.99, pero se me hizo bien lindo. Y le vamos a estar poniendo unas flores que tengo aquí. Y, miren, le voy a poner estas que son de Ross, son tres. Son largotas, pero yo las doblé como a la mitad para que pudiera caber aquí. Después le voy a poner, a ver, estas. Estas también las doblé a la mitad porque están un poco largas. Estas son de Hobby Lobby y ya llevo mucho tiempo con ellas. Se las voy a estar metiendo aquí a unos lados. Después le voy a estar poniendo estas bonitas bolitas, que son las mismas que le puse al árbol de Navidad. Solamente se las voy a meter por aquí. Y voy a estar poniéndole estas otras, que también son de Hobby Lobby. Así. Vamos a buscar el lado más bonito. Creo que es este. Oh, por último, ya se me olvidaba. También le voy a poner un moño verde. Este es el mismo listón que le usé al árbol, del que me sobró y le hice un moñito. Y le puse aquí como, de esos ganchitos que se le ponen para las esferas, para colgar el árbol, se lo puse aquí atrás. Y solamente se lo vamos a poner aquí. Aquí enfrente. Vean qué bonito se ve. Este lo voy a poner de este lado y los pinos aquí. Y eso va a ser todo para la mesa del centro. Así la voy a dejar. Me gusta porque la mesa se mira como limpia, sin mucha decoración. Me gusta cómo se ve. Entonces así lo vamos a dejar. Miren, a la mesita de al lado voy a poner un florero que también ahorita vamos a armar juntas. Este es este hermoso florero que ya lo tenía. Este lo había conseguido en una tienda de segunda mano. Pero miren, le vamos a poner primero esta. Esta es de Hobby Lobby. Esta ya tenía del año pasado, pero este año compré dos más. Esta estaba a $21.99, pero estaba a mitad de precio. Entonces la vamos a meter aquí. Así. Y le voy a estar poniendo estas rosas que compré en Ross. También venían en un montoncito de tres, por $5.99. Yo compré dos, pero en este ramo le voy a poner cuatro. Y se las vamos a meter aquí nomás. También le voy a poner unas bolitas de estas. Y esta otra. Y esta otra. Vean cómo nos quedó hermoso. Esta la vamos a poner aquí. Vean, al lado le voy a poner esta hermosa cajita que ya llevo mucho tiempo con ella. Que ni recuerdo de dónde es. Vamos a poner aquí un ladito. Arriba de la cajita le voy a poner esta hermosa coronita. Esta la compré en Walmart. Venían en un paquetito de tres el año pasado. Y sobre la coronita le voy a poner esta hermosa cruz. Y por último le voy a estar poniendo mis portavasos aquí. Y eso sería todo para esta mesa. Al volver de la tele le voy a estar poniendo esta hermosa guirnanda. Que compré en TG Maxx como hace dos años. Vamos a estar poniendo aquí sobre este mueble blanco. Después le voy a estar poniendo estas bonitas lucecitas que son de batería. Estas las puedes conseguir donde quiera. En cualquier tienda que las venden. Bueno, voy a comenzar de este lado. Me gusta mucho cómo se ve así la guirnanda sin mucha decoración. Solamente con estos pinitos. Solamente le voy a poner estas dos esferas. Estas las compré en Hobby Lobby. Y estas solamente se las voy a estar poniendo una en cada lado. Aquí y una del otro. Y eso va a ser todo lo que le voy a poner a la guirnalda. Porque no me quiero sobrecargar. Siento que se ve muy bonita así. Así sola. Después le voy a estar poniendo estos dos pinos que compré el año pasado. Voy a estar poniendo uno aquí en cada lado. Voy a estar usando estos dos portabelas que son de la tienda del dólar. Estas las quiero para darle altura a un cuadro que voy a estar poniendo. Así que lo voy a ponerlo más aquí a los graditos. Para que no se vean. Porque no quiero que se vean. Solamente las quiero para darle altura. A este hermoso cuadro que compré en Marshall. Me costó $12.99. Dice Have Yourself a Merry Little Christmas. Este lo quiero aquí. Después voy a estar poniendo estos dos renos. Estos los compré en TG Maxx el año pasado. Los voy a poner aquí. Por último voy a estar poniendo estas botas que compré. Las verdes son de Hobby Lobby. Me costaron $12.99 pero estaban a mitad de precio. Y también estas blancas que son de Marshalls. Miren que hermosas están. Y yo había comprado unos como unas agarraderas para las botas. Pero no me gustaban como se veían. Entonces mejor decidí regresarlas. Y nada más voy a colgar las botas usando la rama de la guirnalda. Voy a amarrarla. Y ya está. No. Amén. Música Bueno, miren, así es como se ven con las botas, déjenme saber en los comentarios si ustedes piensan que las debo dejar así como están, o las quito y las pongo en otro lugar, porque siento que se ve un poquito muy cargado el mueble, no sé, se mira bonito, pero pues no sé, déjenme ustedes saber qué piensan, pero por ahorita, bueno, así lo voy a estar dejando. Y por último voy a estar poniendo estos renos aquí en esta mesita, en esta esquina, y les puse un moño de listón que me sobró del árbol, este moño verde, lo vamos a poner aquí, y este otro aquí enfrente. Miren, también les quiero compartir este cuadro que puse aquí, este, no menos le cambié la foto, este, lo que tiene adentro son como, este, unos cartulinas que vendían en Target, esas las compré el año pasado, este, pero sí, eso dice Navidad, el tipo de Navidad está aquí, y pues me gustó mucho porque es en color verde, y pues le combina la decoración, y se ve muy bonito ahí en esta esquina, y bueno, pues así nomás dejé los renos allí, y eso va a ser todo. También les había compartido que había comprado unas cortinas verdes, pero no las quise poner, porque siento que iba a estar muy sobrecargado del color verde, y creo que tomé la mejor decisión, porque, este, el color verde resalta mucho más elegante, mucho más bonito, con, este, todo el gris y el blanco, este, me enamoré de esta decoración, espero que a ustedes también les haya gustado, y les quiero dar las gracias a todos ustedes que me han estado apoyando desde el principio, también, si todavía no te suscribes a este canal, te invito a que te suscribas, yo sé que te va a encantar, y bueno, pues, ojalá y les haya brindado algunas ideas a ustedes para decorar su hogar, para ponerlas bien hermosas para esta Navidad, y bueno, pues, las veo en el próximo video. Adiós! 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 Adiós!